En el bloque anterior pusimos de relieve este caso un tanto distinto, donde el pasado 28 de septiembre colocamos este video donde el señor Juan Bautista se quejaba de que su pareja sentimental le había propinado una golpiza banda. Juan está aquí para que nos explique en qué contexto se dio esa situación y qué está pasando ahora luego de que él acudiera a las autoridades para que le den el apoyo necesario. ¿Acudió a las autoridades? La antepenúltima vez, antes de eso, él me había dado unos fuertes golpes en la cabeza y yo fui al hospital, busqué el diagnóstico, el teniente me mandó a la vega a buscar el orden de arresto. Yo lo llamé a él para decir, yo no quiero tener enemigos, vamos a conciliar. ¿Ustedes convivían juntos? Tenemos una relación de pareja, tenemos como tres años y medio antes de la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, ahí dio un cambio de 360 grados, definitivamente. Yo era cliente de esa panadería todo el tiempo, iba a comprar el pan, a comprar el pan. Cuando yo iba a comprar el pan, él comenzaba literalmente a botarme. Yo me paraba un segundo ahí, a ver el celular, a ver si hay que viene aquí, compra y se va. Y yo, ocultando en otras relaciones, tapando todo, porque era algo oculto. Yo ponía a tirarle al aire, comenzaba a aguantar esa agresión, me decía palabras, mi género, vulgarmente me lo decía. Él es más fuerte, su pareja es más fuerte. Y vulgarmente me decía muchísimas palabras y yo tapando, no decía nada. ¿Qué pasa? Que en noviembre del año pasado, yo comencé a ayudarle. A empacar macita, torta, a hacer pan de nata. Cuando llegaba, que ahí vive como a dos minutos, motores de la casa, del negocio. Cuando iba para la casa, la antepenúltima vez, llegó y yo iba pasando frente al negocio. Y cuando yo miré para allá, que me había botado ya, dice, no me mire. Salió sin yo media de palabra, me brincó arriba y me dio una fuerte golpe en la cabeza. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Qué te dijeron en la fiscalía cuando tú fuiste igual? Porque estamos hablando, miren, señores, es una pareja homosexual. O sea, su pareja es un hombre. Ella es bisexual, porque le dan a dos cosas. Ah, bueno, ok. Bueno, complicado. El asunto es que aquí hay violencia, independientemente de que sean una pareja de un mismo género. Hay violencia y las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Porque sea una mujer o un hombre, un hombre o una mujer, una mujer o una mujer. O sea, la violencia es violencia. Entonces, esa es la parte que nosotros queremos realmente resaltar. Antes de eso, a mí me había agredido como dos veces más. Digo después, escúcheme, que me dio unos fuentes golpes en la cabeza, que me iba a olvidar algo. Sí, pero Juan, él te agredió según lo que tú explicas. Todo en base a lo que tú dices. Te agredió porque tú fuiste a la autoridad, a la fiscalía, buscando el auxilio a la fiscalía. ¿Qué te dijo la fiscalía? ¿Qué ha sucedido entonces que te ha motivado? Antes de eso, él me había agredido. Yo lo llamé para no ir a la justicia. Me mandó a buscar a la niña de reto. Yo no fui a buscarla. Entonces, yo lo llamé ahí. ¿Tú no fuiste? Yo lo llamé ahí y me dijo, está bien, escúchame, perdóname. Pero eso hipócritamente. Ajá. Yo pasé por ahí frente de su negocio. Y entonces, él fue como a los tres días a poner una cita, me ponen una cita a mí. Alegando muchas cosas que eran mentiras, que yo estaba jugando con un cuchillo. Pero en conclusión, ¿qué es lo que usted desea? Porque este es un caso de violencia que usted debe llevarlo a la fiscalía, a denunciar que esta persona, o su amigo, o su pareja, o lo que sea, le agrede, ¿no? Que es la cual, en conclusión, cuál es su negocio. Lo que sea, no, su pareja. Porque aquí no es un problema de homosexuales o de bisexuales, es de personas que otra agrede a otra, ¿no? Agresión. Pero, déjeme explicarle, cuando yo lo llamé, él me pidió excusa, por hoy fue a los dos días, cuando yo pasé por el frente, iba bajando con la esposa que llegó de Estados Unidos, en una pasola, y fue agrediendo a brincarme arriba. ¿Alguna esposa? ¿Es bisexual, hermano? Sí. ¿Es bisexual, el hombre? Sí, es bisexual, el hombre. Es el porcento. ¿Qué pasa? ¿Es bisexual, él dijo que usted es bisexual? No, el otro es bisexual. Sí, él dijo que sí. Este es completamente homo, a que él es bi. No, pero insistimos en el caso de la violencia, aquí no vamos a discutir las preferencias sexuales, ni suyas, ni la de su pareja. Es la agresión. En ese caso. La violencia, estamos diciendo. Claro, sí, le explico que él no le hace caso a los jueces, porque fue, le dijo, cuando él fue, me puso la cita hipócritamente, alegando cosas que no eran. O sea, ya lo que hay que hablar de la instancia judicial, donde usted se quejó o no con él. Vamos a ver dónde se quejó. Él la tiene en la mano, él la tiene en la mano. ¿Dónde fue que se quejó? Vamos a ver, ¿verdad? Escúchenme, esta fue la última vez. Que cuando él fue, él fue alegando mentiras, porque hipócritamente me pidió cosas, después fue y me puso una cita diciendo muchas mentiras. Yo probé lo contrario. ¿Qué decía de usted? Yo probé lo contrario. Él decía que yo era el agresor, que como que era mentira, que nosotros no teníamos relación. Sin embargo, yo tenía WhatsApp, y lo probé ahí. Había nota de voz y nota escrita. Ok, pero te amenazó. Finalmente. ¿Te amenazó? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Que tenía un machete? Últimamente, sí. Sí, últimamente. Porque esos golpes ya fuimos a la fiscalía. Sí, sí, pero últimamente, ¿cómo fue que te amenazó? Últimamente, yo camino por la avenida La Confluencia, mi caminata todos los días, y por el frente de la panadería. Dios. Que yo iba caminando ayer por la mañana, y a mí me habían dicho que tenían un machete para mí en la panadería. ¿Cómo? Oye, ¿me dónde fue que usted fue a querellarse, mi querido? Exacto. ¿A dónde fue? Vamos a ver, porque por ahí es la cosa. ¿Dónde se fue a querellar? A la vega. A la vega me mandaron a Jrabaco a la última vez. Entonces, el llamado es allá, porque él sigue siendo amenazado, correría, en todo caso peligro, entonces vamos a hacer el llamado porque es un tema justicial, de acción de la justicia frente a una... Qué lástima que esto tenga que dirimirse en televisión porque no funcione lo que debe funcionar. Lo ideal es que estos casos no tengamos que presentarlo aquí y que tenga una reacción en las autoridades competentes. Nos habla de la vega y de Jrabacoa. Seguro que luego de ponerlo aquí va a haber una reacción, pero qué lástima porque esa reacción en algún momento podría ser tarde. Él no hace... Una pequeña aclaración. A ver al final, a ver al final. Una pequeña aclaración. Él no hace caso a los jueces porque el juez le dijo cualquier cosa que yo publico una foto o algo y tenía que ir allá. Entonces, ese último caso pasó que entre 15 fotos o el video que yo publico en la historia de Facebook yo puse una foto de ahí rápidamente y no me cuenta. Y él no fue ella. ¿Y no fue ella? Sí, él no fue ella. ¿Puso una foto sin darse cuenta a usted? Sí, porque yo estaba rápidamente subiendo una foto de ahí. No, no, pero cuando uno pone una foto uno se da cuenta, ¿eh? No, porque escuchando rápido entre 15 en la historia se me fue una, pero... ¿Y por qué no la quitó de una vez? La eliminó. Sí, yo la quité, pero la me mandó por Guasante y yo le quitaba. ¿Por qué te dijeron que la quité? No, no, porque yo elimino. Oye, a mí me sapo una foto y yo la elimino de una vez. Yo quiero darle derecho a réplica de todas maneras como hacemos con todo en este programa. Derecho a réplica al supuesto agresor, a su pareja. Es así, derecho a réplica al afectado en esta conversación. Y a su supuesta pareja. A la instancia justa. No, debe ser a la fiscalía. Perdón, perdón. Debe ser a la fiscalía donde él se querelló que ha debido accionar frente a esa querella y ellos decidirán. Pero él ha venido a televisión a hablar a nosotros damos el derecho a réplica a la otra persona. Gracias, el show sale para todo. ¿Qué es eso? Ministerio Público. Ministerio Público.